Música Gracias Espíritu Santo Hoy arrico hay cota que inicota Y cuanto amo a mi Cristo Por su amor incomparable Y cuanto amo a mi Cristo Por su amor incomparable Él ha muerto por mis culpas Por su amor incomparable Él ha muerto por mis culpas Por su amor incomparable Y cuanto amo a mi Cristo Música Y Jesús en ella y en mi baño Música 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 ¡Gracias por ver!